Muchas gracias, Cati. Y ahora que estamos en el mes de la patria, hablemos de lo que están haciendo patria. Me encuentro con el señor Valerio Abregüeles de Fundestim. Y vamos a hablar un poco de este evento que se dio, ya, que se dio la jornada de robótica. Y va a haber una jornada mundial también ahora en Costa Rica pronto. Así es, Guillermo. Buenos días ante todos los oyentes y los televidentes. Muy buenos días. Mire, es importante destacar lo que mencionas, la competencia nacional de robótica que se llevó a cabo los días 7 y 8 de octubre. De esa competencia que se llevó a cabo en la Ciudad del Saber, se seleccionaron a los ganadores. Hay 12 muchachos panameños de la provincia de Panamá, de Veraguas, de Colón, de Panamá Este, que van a representar a Panamá en la competencia mundial, se llama la Olimpiada Mundial de Robótica, este fin de semana, en San José de Costa Rica. Lo que para nosotros es muy importante, toda vez que de esta manera los muchachos están entrando en un campo tan significativo como es la robótica y los proyectos científicos que se van a presentar en San José de Costa Rica. Y nosotros queremos definitivamente reconocer ese esfuerzo de los muchachos a través de la Fundestim, la fundación que está desarrollando esta colaboración importante del concurso. ¿Cuántos panameños van y en qué categoría van a participar? Bien, van a participar, hay cinco categorías, o cinco equipos, perdón, que van a participar en lo que son el proyecto mismo de robótica como también proyectos científicos que se van a presentar. Hay tres muchachos que van de 5 años a 12 años y jóvenes hasta 19 años que van a participar. Incluso estudiantes universitarios que participaron, como la de la UMIP, que van a participar también en esta competencia mundial. Este tema de robótica necesita un financiamiento porque los muchachos evidentemente no tienen como para estas cosas y nuestras universidades lamentablemente tienen fondos limitados. ¿Esto cómo se podría lograr para que más jóvenes tengan la iniciativa en un país donde lamentablemente las pequeñas empresas no se promueven porque no hay la visión para hacerlo? Bueno, la Fundación Sting, que es la fundación que está llevando a cabo este concurso, tiene por el momento lo que es el apoyo de Panama Sting, que es la empresa que se dedica a lo que es la capacitación en robótica, tiene su propio centro de capacitación a través en la Ciudad del Saber, también tiene las ventas de sus productos de robótica y todo el esfuerzo económico que se hace, gran parte de ese fondo se utiliza para fondear, valga la redundancia, lo que es el desarrollo de esta competencia, tanto a nivel nacional como internacional. Porque el compromiso de Fundación Sting precisamente es llevar a los muchachos que ganan. Ellos tienen, todos son cubiertos los gastos a través de esto. Además de eso, hay afortunadamente apoyo de algunas empresas como por ejemplo el Banco General, está la Lotería Nacional, está otras instituciones que están apoyando y que se ha podido por lo menos hacer el esfuerzo orientado precisamente a tratar de obtener o llevar a cabo este evento. Porque, dicho sea de paso, esta es la tercera vez que lleva Panamá esa representación. Afortunadamente en esta ocasión es en Costa Rica, que es mucho más barato, porque anteriormente la mayoría se ha ido en Asia, en lugares muy distantes que son mucho más costosos. En esta ocasión es mucho más fácil, pero aún así tiene sus costos. Bueno, que sea en Costa Rica el mundial nos pone también un reto, que es llegar a ese nivel. Bueno, es más, precisamente es importante destacar que es la primera vez que la Olimpiada Mundial de Robótica se lleva a cabo en América. Todo el tiempo se había llevado en Asia y en esta ocasión la sede fue Costa Rica de una manera muy particular y nosotros, la Fundación Sting tiene en su expectativa futura hacer todos los esfuerzos para que eventualmente Panamá también pudiera hacerse de esta competencia mundial de robótica, que es la expectativa que hay. ¿Cuál fue el resultado de este evento que se dio en Panamá? ¿Hay recursos humanos para llevar adelante? No solamente esto como algo, digamos, educativo, sino como algo real. Poner que los muchachos puedan sacar rentabilidad, utilidades en el futuro de esto. Mire, las competencias que se llevan a cabo en Panamá buscan precisamente la participación de las escuelas públicas y privadas a nivel nacional. En esta ocasión, más de 500 muchachos participaron en competencias en la Ciudad del Saber. De eso surgieron estos resultados muy importantes. Pero hay una cosa que quisiera aprovechar, ya que usted lo menciona esa parte, Guillermo. Tenemos un problema. Nuestros niños en las escuelas públicas no están teniendo la misma exposición a lo que es la enseñanza de la robótica, la tendencia de la robótica, en este momento como en las escuelas particulares. A raíz de eso, la Fundación Sting o Fundesting ha hecho un esfuerzo importante de tratar de llevar set de laboratorios de robótica educativa a las escuelas públicas del país, que muchas veces no tienen los recursos para tener acceso a esta herramienta educativa. Es así como surge esta iniciativa donde se lleva, ya hemos estado instalando, creo que en cuatro escuelas ya se ha instalado, Panamá Viejo, la Escuela Juan Besosa, la Escuela Sara Sotillo, José María Torrejo en Juan Díaz, también la Mitre en La Chorrera, y una cosa que quiero destacar, nosotros el 8 de septiembre de este año habíamos entregado, o entregamos la set de laboratorios de robótica a la Escuela Juan Besosa de Panamá Viejo, y la maestra recuerdo que dice vamos a hacer nuestro esfuerzo para participar en la competencia nacional de robótica 7 y 8 de octubre, y lo más hermoso fue que efectivamente los muchachos en un mes se prepararon del Juan Besosa y ganaron dos premios. Habla bien también del grupo de profesores. Exactamente, o sea, fue un resultado espectacular, y nosotros sí creemos que en la medida en que se le expone a los muchachos la posibilidad de que ellos incursionen en este campo, no importa de qué escuela, van a aprovechar la ocasión, y eso es lo que ocurrió con Juan Besosa y nuestra expectativa es que todas estas escuelas que están participando y recibiendo su set de robótica educativa para la próxima competencia de robótica nacional, también ellos puedan en estas olimpiadas participar de una forma muy positiva. Ojalá, sí, sí, vamos a estar pendientes del resultado de este fin de semana. Cabe destacar, Rillero, antes que se me olvide, la forma como se ha llevado esta robótica educativa a las escuelas primarias es a través de alianzas que hemos estado desarrollando con empresas privadas, como también gobiernos locales que han estado participando activamente, y esperamos nosotros seguir en esa misma orientación, porque la verdad, como tú dijiste al principio, el apoyo se hace necesario para poder alcanzar, nuestra expectativa es alcanzar por lo menos 300 escuelas a nivel nacional, y esa es la dirección que hay. Y así también se hace patria. Dios mediante, así mismo es. Don Valerio Ábrego, muchísimas gracias. Este fin de semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Don Valerio Ábrego de Fundestin estuvo con nosotros hablándonos de este tema tan importante, este evento que va a haber en San José, Costa Rica, este fin de semana. ¡Gracias!